Por disposición del señor alcalde estamos acá siendo más presentes para asistir a cada hermano marcial que ha sido afectado por estas inclemencias del tiempo, de la naturaleza, por estas precipitaciones intensas que estamos teniendo ahora, porque obviamente es tiempo de lluvia y evidentemente no vamos a medir este tema de las inclemencias del tiempo. En ese sentido al señor alcalde ha sido claro, como presidente también de la plataforma de defensa civil, que asistamos a los hermanos inmediatamente con activos que son necesarios para ellos. Sabemos que lo han perdido, pero aquí estamos asistiendo como las camas, los colchones, las trazadas, algunos utensilios de su personal y utensilios de primera necesidad también. Esperemos que también les sirva a ellos de algo y que sea un incentivo para recuperarse de esta situación que han pasado. Bueno, yo diría en primer lugar felicitar al señor alcalde, también decirle gracias, agradecer al señor alcalde por este apoyo que me está dándome, porque en realidad está recordándose de la gente que realmente ha pasado, es que la naturaleza que nos ha azotado, mucha lluvia y ha caído de rumbes, mi casa también ha salido, entonces gracias al señor profesional que ha venido y gracias a él también la ha comunicado al señor alcalde, entonces gracias a él ha llegado estas cosas que está llegando ahorita. Le agradezco a él y a todo su equipo, le agradezco mucho, porque en realidad sí lo está trabajando ahora el señor alcalde. ¿Tienes menores hijos mamita? Tengo mis hijos, porque tengo un hijo pequeño y mi hijo, somos en ahí cinco, viven unos seis. Seis personas viven, todos han sido afectados con este daño de la naturaleza, ¿no? Sí, todos mis animales en la cocina tenía, fui, todos siempre. Lo has perdido prácticamente. Ajá, la mitad, la mitad, la mitad. Bueno, nuestra primera autoridad en la medida de las posibilidades, poco a poco seguramente les hará llegar así, presentes, que puedan de alguna manera aliviar esta tragedia, ¿no? Sí, gracias, gracias, digo al alcalde, gracias a todos los trabajadores. De verdad me siento alegre. ¿Ya estás más tranquila? Ajá, ya tengo ya para cocinarme, ya tengo mi calamidad para hacer mi casa. ¿Vas a armar tu nueva cocinita? Sí, ahora me preocupa mi baño, nomás es pequeño, no puede ir al monte, nada. Claro, es peligroso, ¿no? Es peligroso por los víboros y otros animalitos. La única cosa es mi baño, nomás ya ahora tengo que andar como, mis tubos me faltan, el bóster tipo todo se la llevó. La sugerencia también a todos los hermanos, hay que estar pendientes, pendientes a todo este tema de las lluvias. Sabemos ya que estamos ya entrando a la época fuerte de lluvias intensas, así que estamos, estemos alertos, ¿no? Pero también Defensa Civil Leo ya viene haciendo un trabajo de prevención, un trabajo coordinado con las gerencias de líneas, con los profesionales, para poder hacer un trabajo coordinado y empezar a asistirlo, tanto en el tema de maquinaria, en el tema de activos, como ahora estamos viendo, o lo estamos creyendo acá, ¿no? Eso sería... Gracias a ustedes, gracias a llegar a todos.